¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Pues yo cada persona es un mundo desde luego, pero yo lo que me ha servido personalmente es ver mundo, es irme a probarlo todo, a aprender un poquito de aquí, un poquito de allá y luego hacer como un mogollón en plan de que es todo esto y ponerlo en común y decir, vale pues con todo esto que sé y que me encanta, sobre todo el que te encante, ¿a qué me puedo dedicar a ello? Y realmente en los pueblos hay muchísima oportunidad de tú crecer, ya no solo que te den un empleo, sino tú crearlo. Tú ser tu propia jefa, diría eso, prueba, haz lo que te guste y quitar un poco los prejuicios de lo que es el campo, qué es lo que es un pueblo y estar con la mente abierta, porque aquí en los pueblos hay minas de oro sin excavar todavía. Gracias. 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 Gracias.